Muy buenas a todos aquí, de nuestra Ibar, bienvenidos de nuevo a F1 2019 Hoy clasificación y carrera del gran premio de Canadá En el que buscamos tener por fin una carrera, una clasificación sin errores, sin problemas Y que saquemos el máximo Pero antes, vamos a repasar un poco como está la clasificación del mundial Estamos quintos con 40 puntos Nuestro compañero está sexto, Russell, con 28 Gran temporada de Williams, debo decir Porque estamos también terceros en el mundial de constructores con 68 puntos Por delante de McLaren por 5 puntos Repasando un poquito nuestros rivales Ya tenemos el duelo ganado con Russell Empieza un nuevo duelo, vamos 0-4 Y aquí lo podéis ver Y tenemos a nuestro archienemigo Magnussen contra las cuerdas Porque también estamos bastante por delante Repasando un poco el historial de progreso de los equipos Bueno, pues vemos que Mercedes Esta semana no ha mejorado Pero sigue muy lejos de todos los demás Ferrari está por detrás de nosotros Ferrari, muchos, muchos problemas Yo no sé qué están haciendo No lo entiendo, ¿vale? Y por delante Toror Rosso, McLaren y Renault Nosotros hemos mejorado bastante En esta semana con pequeñas mejoras Pero efectivas, ¿no? Efectivas, eso que nos falló una de las mejoras de chasis Pero bueno, estamos bien En general, no vamos mal Tenemos ya montados los componentes Tenemos montados los componentes Que vamos a usar para la carrera Y veremos El tiempo de los líderes 3 Fue bastante bueno Vamos a ver si podemos repetirlo en la clasificación Así que comenzamos Bueno, tíos, aquí estamos preparados para Q1 Vamos a ver cómo está el tema Me gustaría pasar con un intento Lo que pasa es que no me hacía un pelo La verdad Vamos a poner el gasolina al mínimo Vamos a adelantar un poco el tiempo Para que queden 10 minutos A ver los demás que hacen Tomamos un poquito de referencias Porque si nos saliera una buena vuelta Mira, Hamilton 1, 7, 7 Claro que sí, Hamilton Ahí está Me gustas Russell, 1, 8, 2 A ver, 10 minutos 1, 8, 2, Russell Bien, pues con esto Vamos a pista Hacemos un primer intento Vale, pues comenzamos Un intento Q1 Que es más fácil Gakbular Pues con esto Ahí está Tim y take de momento creo que vamos bastante bien vamos es la última chican llegamos a meter un tiempo de un 8-0 a boxes oye pues la acabo de hacer ingeniero voy a poner el neumático blando ya por si acaso tengo que poner a salir un 8-0 dos décimas más rápido que Russell estamos terceros puede ser que podamos pasar con un solo intento fijaos que estamos en 1-8 estamos todos menos los Mercedes, todos los demás estamos en 1-8 estamos super igualados igualdad máxima 1-8-0 yo y el último ha hecho 1-8-6 en 6 décimas parece que es un circuito corto pero en 6 décimas estamos todos menos los Mercedes bueno y el Russell que también pasa solo ha sido una décima y pico una décima coma 4 no llega más rápido que Russell y esos son 7 puestos de diferencia increíble seguimos bueno pues aquí estamos en Q2 y el objetivo obviamente es pasar a Q3 no hay otro objetivo tenemos dos juegos de neumático nuevo así que esta vez no vamos a usar el ok no vamos a usar los dos nuevos ya está si con un intento pasáramos a la Q3 ya sería redondo no creo que la vuelta de la Q1 la verdad que ha sido muy buena pero bueno simplemente hay que repetirla no hay demasiados coches en pista ya ya tal vez nos convenga salir antes de que se llene voy a esperar un poco para que queden 10 minutos como antes a ver si alguien marca vuelta y vamos veamos un poco como está el tema porque el tema está igual el tema está igual que la Q1 obviamente vete ahí está 181 bien pues Russell 183 tenemos que ir a por el 8-0 nuevamente así que a pista bueno pues vamos allá Q2 que viene vamos Vamos. Un poquito pasados en esa frenada. Vamos a ver si en la última Shigang podemos darlo todo. Voy a poner aquí el detentamiento que yo creo que va a dar. El detentamiento para acabar. Sí, me llega. 1-8-2. A boxes. Hombre, 1-8-2 no es mala vuelta. Es mejor que la de nuestro compañero, pero estamos octavos. Estamos en la misma décima. Albón, Leclerc y Pérez y Raikkonen. Estamos en primera posición en el control de velocidad. 3-38,8 kilómetros por hora. Eso está muy bien, pero... Hay que hacer otro intento, sí o sí. Eso está claro. Hay que hacer otro intento. Así que montamos el neumático blando. Nuevo. Y nos aseguramos de que tenemos poca gasolina. Ahí está. Y esperamos... Esperamos un poco más. A que queden 3 minutos y medio. A ver. De momento nos mantenemos. Pero sí, claro. Esta diferencia tan... Es que es muy poco. Vamos a por otro intento. Otro intento. Vale, pues intento definitivo. Estamos decimos primeros ahora. Vamos fuera. Mejorando mucho. Cuidado. Pero muchísimo. ¿Qué está pasando? Quedan 30 segundos para el final. ¿Por qué estoy mejorando tanto? No lo entiendo. Vamos a poner aquí adelantamiento. ¡Mierda! 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 Ahí está. ¡Increíble! Llegamos al etá. Bueno. Bueno. Estamos cuartos. Pero espérate. ¿Quién está primero? Kimi Raikkonen. Con un Alfa Romeo. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué ha pasado? O sea... La pista ha mejorado muchísimo. No entiendo nada. No sé cómo me he sacado ese medio segundo. No lo entiendo. Russell cae. 1-8-1. Cae decimos primero. Y pasamos a la Q3. Y... Madre... Pues... No entiendo nada. Raikkonen. ¿Qué hace salir Raikkonen? Y bueno, pues aquí estamos en Q3. Así que todo lo que venga a partir de ahora es bueno. Obviamente. Pero queremos sacar lo máximo, ¿no? Así que vamos a hacer un primer intento con el neumático de la Q... De la Q1. Que hemos hecho el primer intento. Y... Luego haremos el bueno... Al final de la sesión, ¿no? Estoy flipando con el tema de Raikkonen y cómo he mejorado yo el tipo por vuelta. En fin. Estoy descansado. La televisión anuncia lluvia en unos 10 minutos. Lluvia en 10 minutos. Ojo. Vale. Pues... No nos durmamos. Vamos a pista. Vale, hemos su primer intento de referencia. Gracias. 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 Ahora sí, lo haremos todo. Vale, última chicana es lo que queda No ha ido muy bien la última chicana Pero bueno, llegamos a ver un 10-9 1-8-3, a boxes, rápido Bueno, pues con 1-8-3 no hacemos nada Así que metemos el neumático Blando, ahí está Y ha dicho que venía lluvia, pero yo no veo lluvia Ingeniero, madre mía, cuánta presión Me metes De momento cuartos Hamilton, 1-7-8 Adelantemos el tiempo Para que queden 3 minutos 2,5, una cosa así Ahí está Y a pista Ojalá que hayas cosas a portadas Hay un poquito de tráfico, pero espero que no me moleste Sí, así ¡Vamos! ¡Uh! ¡Quítate! ¡Uf! Vale, no me he molestado demasiado. Prácticamente nada. Vamos a poner R en adelantamiento, que nos llega la batería, curiosamente. Ahí está poniendo el muro de los campeones. Vamos a mejorar. Casi cuatro décimas y... Veremos qué pasa. Bueno, pues a ver. Dos, uno... Acaba la sesión. Cuartos. Nos tomamos, nos tomamos. Presenciar el gran premio. Mañana no, hoy. Fijaos. Tercero. Al décimo. Dos, dos décimas. Dos... O sea, doscientas veinte milésimas, para ser exactos. Acojonante la igualdad. Salimos cuartos. Los dos Mercedes están en otra liga, de medio segundo en vuelta rápida. Pero puede ser que en carrera... Puede ser que podamos estar ahí. Veremos. Así que, seguimos. Vale, creo que la sesión de clasificación ha sido un éxito. Deberíamos tener posibilidades en la carrera. Deberíamos, deberíamos. Vamos a dar los mensajes en un segundo. Antes de la carrera. No va a llover. Y claro... En la salida... Es complicado ganar puestos, porque la primera frenada está muy cerca. Y... Yo qué sé. Es que lo ideal sería adelantar a los tres. Eso sería... Eso sería mágico. Madre mía. Obviamente, tenemos objetivos del equipo. Completa seis programas de entrenamiento. Fin de semana esperados. O sea... Fin. Esperando. Recompensa. Ya lo tenemos hecho. Así que 500 puntos extra de recursos. Fenomenal. Fenomenal. Bueno, tíos. Pues no me puedo esperar más. Vamos a por la carrera. Quedan pocos minutos para que empiece la carrera. Y esta es la parrilla de salida. Vamos, vamos. La increíble vuelta que ayer nos regaló Lewis Hamilton le ha valido la pole de hoy. Y Valtteri Bottas completa la primera fila. Estas son las demás posiciones de salida. 5 milésimas, eh. Vamos. Terceros. Y Raikkonen. Weber, Ricciardo, Grosjean, George Russell. George Russell, Sainz, Albon, Charles Leclerc y Kiviá, Verstappen, Hülkenberg, Pierre Gasly y Sergio Pérez. Recibe una sanción en la parrilla. Stroll y Kevin Magnussen. Ahí está Magnussen. ¿Qué pasa? Y Stroll, madre mía. Y llega el momento de volver a pie de pista. Bueno, 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 que seremos terceros. Hay que jugársela. O sea, es clave adelantar los dos Mercedes en la primera vuelta. Es clave. Intenta no bajar del catorceavo lugar. Buena suerte. Vale, en esta carrera. En esta carrera sí que creo que voy a ponerlo de un poquito más de combustible. Para darle caña. Tampoco mucho. Tampoco os penséis, no sé. Si 9,5. Sí. Tampoco quiero mucho. Porque el ataque tiene que ser en la primera vuelta. Y luego intentar aguantar. Como sea. Pasa que castigaremos mucho el motor. Pero es que está ahí. Estamos terceros. Si queremos ir al ataque. Que queremos ir al ataque. Pues es lo que tenemos que hacer. Incluso creo yo. Un poquito más. Para 20 vueltas, va. Bien. Vamos a editar la estrategia. Porque sí que me estáis diciendo que cuando salgo adelante. Que no adelante la parada. Que vaya la misma estrategia que los demás. Hombre, tiene sentido. Podría tener sentido. Podría. Tiene sentido. Porque estás adelante. No tienes que hacer cosas extrañas. ¿No? Pero. Si entro en la misma vuelta. Si mi equipo hace una buena parada. A lo mejor me queda atascado con el. Me da miedo quedarme atascado con todos los demás. Que entremos todos a la vez. Todos muy juntos. Porque la diferencia de tiempo es mínima. Y que haya mucho tráfico en boxes. Y nos quedemos atascados. Así que. Me da. Es que. Me da a mi la sensación. La buena sensación. Que lo correcto. Es adelantar la parada a una vuelta. De verdad os lo digo. Lo siento así. Así que. Con este sentimiento. Y querer. Y queriendo ir al ataque. Comenzamos la carrera. Bueno tíos. Pues comenzamos. Va a ser complicado aquí. Ganar posiciones. Vamos a verlo. A verlo. Por un poco me doy con... Otas. Vamos a darle caña a la vez que le pido a inicio Uff, un poco de paso Ahí viene Bandler ya ¿Qué está pasando? Vale, consigo defender la posición No sin destrozar los neumáticos, eso también es verdad No me pilles, no me pilles Vale, aguantamos Es lo que menos necesito ahora Voy a tope, no puedo ir más Voy a todo lo que puedo Pero el RS habrá que empezar a presionarlo Vale, vamos a aprovechar ahora Seguiremos en el cliente que sigue No pones esos rebotes que te mandan al muro Los comisarios ya permiten el uso de un DRS DRS disponible Vale, los Mercedes es imposible Ya os lo digo Y el objetivo es el tercer puesto Vale, seguiremos bien de la última curva Para evitar que Bandler nos pille Vale, sí Sí Vale, se me quita No me pilla Bien, vamos a poner el RS en bajo Bajamos la bestia Nos adelgamos a la ventana de parada en boxes Vamos a ponerte medios Bien, cada frenada Poniendo RS en bajo Para intentar almacenar el máximo de baterías Parece que el motor se está desgastando No puede generar la potencia máxima Vale, aguanto, aguanto Vamos a poner el chile que decida Pero Bandler De momento está a la distancia correcta Para que no me pille Bien, bien, bien Dime algo que no sepa Madre mía, Bandler no se cansa Está ahí el tío Vale, menos mal que de la última De esta curva cerrada Salimos bien Uf, uf, uf Tú vienes, uf, uf Vamos No me des Padler, que te veía yo ahí Y peligroso En esta vuelta Entramos en boxes Así que tienes que darlo todo Vale 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 Aguanta 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 Vale Vale A ver si puedo aguantar así Métete en boxes En esta vuelta Vale 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 Yo voy a boxes Me da igual lo que hagan Vale Vale, buena entrada creo Bien A ver qué pasa Nadie entra conmigo Vía libre Me interesa que pasen todos Que no tenga yo nada de tráfico Esta parada estratosférica De Williams Subimos A vuelta rápida Estraterecida Vamos a ver No pises la línea blanca a la salida Si entras en la pista Nos penalizarán por maniobra peligrosa Vamos a dar de caña Vamos a dar de caña A ver si antes de que conjamos al último Entra la roces Vamos a ponerlo en De reset En medio Incluso en bajo Para recuperar la jornada Vimos convencionalmente que cida un poco más Salimos por el de Butler Por poco pero Lo hemos conseguido El coche que llevamos delante nos saca 2,3 segundos Uff Qué complicado va a ser Para tener adelante Bueno calma Calma Todo a tope El coche que delante lleva neumáticos Pero que cojones Pero habéis visto que ha hecho tío O sea me deja Me deja a la izquierda Voy a pasar recto por ahí Y el tío ha venido a cerrarme Madre mía Valdir No me lo puedo creer Agua roja Para flipar A ver si lo saco del DRS Estaría bastante bien Estaría bastante bien No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos Vale, vamos Vamos Y tampoco tenemos que sacar la ventaja Lo que pasa es que me es la enriquecina como que ya puedo utilizar los botones y lo voy a guardar. Ahorremos el resto. Qué pesado de slander. Con el R se alto vamos a mantenerlo un poquito más, tenemos baterías, pero va a ser esto una constante vuelta a vuelta, alguien se lleva por delante el cartelito del 100, vamos. Va a ser complicado, eh ingeniero, eso ya te lo digo, va a ser complicado. El chetismo de Vander se acepta. El coche de delante va a 7,0 segundos. Por favor, que alguien moleste a Bando. Bueno, pues otra vez, ahí estamos, a distancia para que no nos pillen con el DRS. Venga, vete, molestalo un poco. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? Bandera amarilla, gas, y fuera. Bandera verde. Aquí no se le unsexificar ni que 10. No se rinde. Dios, está ahí, pegadísimo. Bien, estás alcanzando al coche de delante, pero recuerda que debemos llegar a la meta con estos seumáticos. Estoy alcanzando desde delante, me estoy estupando. Que me están alcanzando a mí por detrás. Vamos a dar vueltas rápidas en esta... Vamos a dar vueltas rápidas en esta... Vamos a dar vueltas rápidas en esta... Empezando errores es lo que vas a escapar, distrae. No, mejor, mejor no, debajo de mucha batería. ay dios mío que está ahí otra vez. que pesado eres. macho. y viene verde también. bueno, a ver, tranquila. vamos a ver. vamos a ver. vamos. 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 bueno, vaya carreta. vamos. 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 Vamos, peleaos Así que me gusta Hacedme el favor Atención, última vuelta Repito, última vuelta Vamos ¿Qué resulta rápida? Bien Bien, bien, bien Para asegurar esta recta Tenemos el podio al alcance de la mano Solo la última curva Ahí está Sí señor Esta vez sí, sacamos el máximo Y conseguimos Podio Vamos Ahí está De nuevo en el podio Creo que es el primer podio en dificultad 104 Creo que sí Y muy peleado, muy trabajado Porque Badler no lo ha puesto nada fácil No nos lo ha puesto Quería decir Y los Mercedes Pues obviamente Inalcanzables Bueno, es el momento de ver Cómo afecta este resultado Al campeonato de pilotos No ha sido el mejor fin de semana Para nuestro líder del campeonato Y su ventaja En lo más alto Se ha visto reducida Y bien David Es verdad que está el líder botas A ver Aquí está quinto Está el día Se había decido el tercero Ojo porque Nos colocamos A tan solo 5 puntos En el mundial de constructores Respecto a Ferrari Todo gracias a mí Claro que sí Pero no, no Russell también ha conseguido Ha conseguido puntuar a Russell ¿No? Pues no Cero puntos Decimos segundo Decimos segundo La verdad es que hoy En esta carrera Sí que es verdad Que siento que hemos sacado Más que el máximo Porque es que Los que venían por detrás Era muy complicado Aguantarles Corrían más que nosotros Pero lo hemos conseguido Y porque hemos Han peleado al final Porque si no Iba a estar complicado De hecho vamos a ver Repeticiones Y a ver que nos enseña F1 2019 Como os decía En la salida Muy complicado Ganar posiciones aquí Lo mejor que podía hacer Era mantener la posición Con Butler Mala salida No hemos hecho De hecho ahí Uy Ahí ha estado Cerquita el toque Con botas Pero bueno Que eso Que el objetivo De mantener la posición Era Lo mejor que podíamos hacer ahí Y a partir de aquí Seguir a los Mercedes Es que Imposible Es imposible O sea Nos acaban medio segundo En quali Y a ver Imposible Había que centrarse En mantener a Butler La estrategia Pues yo creo que ha ido bien Al final hemos salido De boxes Justo delante de Butler Conforme habíamos entrado Así que por esa parte Creo que viene Y te evitas todo el tráfico Ahí sacando chispas Como no Como siempre Y la última batalla Con Butler Ahí salía Butler De boxes Y nos colocamos delante La batalla con Butler Mira aquí Aquí me cierra O sea Ahí me ha dado la impresión De que él se ha ido Contra mí Aunque ahí por fuera Parece que yo me voy Contra él Pero no Pero iba recto Iba recto Bueno Lo que decía La batalla con Butler Ha sido Mejor que Alguna de las batallas Que he tenido En carreras online He tenido muchas ¿Vale? Pues Ojo con esta Porque para ser Una Una batalla Contra la IA Ahí en las curvas En el cuerpo a cuerpo Cubriendo posición Y ganándola de nuevo Ha sido De verdad Muy bien Aparte de que igual De vez en cuando Hace cosas raras la IA Pero muy bien Ahí conseguimos de nuevo Alcanzar La tercera posición Con Butler Rueda a rueda Un buen adelantamiento Pienso yo Y Me he divertido He sufrido Para mantenerla Pero me he divertido Ahí también Ha sido cuando Él ha intentado adelantarme Y yo he salido mejor De la curva Y entonces a él Le han Le han Le han molestado Y ahí ha estado La clave De mantener el podio En aguantar Ese intento De adelantamiento De Butler Pero en el que encima Él Ha sido molestado Y ahí llegábamos En tercera posición Ha sido una actuación Increíble Seguro que estarás Más que satisfecho Seguro que sí Tiene una gran habilidad Pero lo que no tiene Es mi equipo Ni mi coche Él es bueno Pero yo soy mejor Así me gustan los duelos Ahí está Talento para el espectáculo Nuestro grupo motor Funciona de perlas Espero muchos más podios Y es un poco predecible Quizás Debería perder La próxima carrera Para que dejase De serlo Quizás debería perder La próxima carrera Para dejarse de serlo No me gusta eso El equipo Lo espera ya Cuesta mucho trabajo Mantenerse en lo alto Voy a decirlo del motor Para motivarles También hay que hacer falta Desarrollarlo A ver Con mi archienemigo Kevin Magnussen Creo que ha motivado Al equipo Para trabajar unido Y lo mejor posible Mantenía entretenidos A los fans Y a mí me encanta Darlo todo Sin duda En este nivel La rivalidad Así Hacen que los pilotos Se esfuercen Mantenía Entretenidos a los fans Talento para el espectáculo Todos te subestimamos ¿No? Mi equipo confía en mí Y me alegro De haberlo conseguido Así es Pero todo el mundo Puede equivocarse Habéis subestimado al equipo Cuando estamos coordinados Hacemos cosas increíbles Eso me gusta Ahí está Gracias por tu tiempo Bueno tíos Pues aquí tenemos Los duelos Seguimos destrozando A nuestro rival Ahí está Hoy le hemos sacado Tres puntos Bueno hemos conseguido Todos Todos los puntos Carrera terminada Posición final Podios Sin penalización Y mejor vuelta Y también Hemos superado Por mucho A Magnussen Y hemos ganado El duelo Si señor Perfecto Puntos de recursos Ahí está Vamos a Pasarlo Reputación a tope Con todos los equipos Vamos Así lo haremos Así lo haremos Bien Tenemos 1869 puntos De De recursos Y nos tiene que llegar La recompensa De 500 Bueno En el próximo episodio Ya haremos los cálculos De momento Un buen like Por un Nuevo podio Después de Creo que el último fue En Silverstone Pero no sé si fue Con esta dificultad La verdad Pero bueno Temporada Dificultad 104 Primer podio Para Williams Esta temporada Y el coche Empieza a funcionar El problema Es que Mercedes Está Muy lejos Ese es el problema Y en algún punto Tenemos que Empezar a Trabajar la durabilidad Pero como os digo Eso ya vendrá De momento Vamos a disfrutar De este tercer puesto Así que dejar un buen like Y lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado No olvidéis Suscribiros al canal Y nos vemos Muy pronto En el próximo vídeo ¡Gracias!